Flores, un partido trabado, parejo y una desconcentración que ahora se van al vestuario en desventaja. Sí, sí, yo creo que estamos haciendo un buen partido de equipo. Yo creo que el grano estaba yendo cosas bien, estaba dominando. Estaba metiendo en un arco a San Lorenzo. Bueno, yo creo que vino ese fútbol, un poco, lo dormimos un poco ahí, lo que marcamos la barrera, lo que tenían que marcar ese jugador. Bueno, así cometimos ese error y cometimos eso. Bueno, pero yo creo que tenemos un segundo 45 minutos para resolver y empatar el partido o ganarlo. Lo tenían claro, Marcelo Flores, que por ese lugar podían entrar Silas con el andar y el izquierdo y es como que se durmieron, ¿no es cierto? Sí, 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 lo tenemos claro que era un jugador muy peligroso con la pelota dominante del área. Bueno, yo creo que se había algo bien en la semana, se había algo bien en la charla técnica. Bueno, yo creo que ahora hay que resolver bien el vestuario para hacer el último 45 minutos a todo o nada. Gracias.